De visita a Barranca Bermeja se encuentra el Defensor Nacional del Pueblo Carlos Camargo quien en su intervención en la mañana de hoy frente a Cor Magdalena destacó la importancia del recorrido que inicia desde este puerto. Quiero extenderles un saludo muy especial a todas las asociaciones de pescadores que nos acompañan en el día de hoy. Para nosotros es muy grato tener la oportunidad de iniciar este periplo, de iniciar esta travesía que no hay antecedente de que esto haya ocurrido en las tres décadas de existencia administrativa y jurídica de la Defensoría del Pueblo pero más allá de eso es una vez más ratificarles el compromiso que tenemos a nivel individual y a nivel profesional e institucional todos los miembros, los más de 2.000 funcionarios de la Defensoría. En su intervención central el funcionario destacó la importancia de los pescadores en esta sección del país y dijo que también es muy importante la defensa de sus derechos humanos. Que enmarca todas estas problemáticas y que nuestro río Magdalena, nuestras comunidades ribereñas, nuestros pescadores artesanales que tienen como oficio y como actividad económica pero también es y hace parte de lo que se conoce como un sistema cultural propio y que nosotros como Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos y como Garante de Derechos siempre vamos a estar reafirmando nuestro compromiso indeclinable para lograr que todos esos derechos de nuestras cuencas, de nuestros afluentes siempre permanezcan y lograr de las autoridades de cualquier orden y de cualquier nivel que precisamente focalicen y orienten sus mejores esfuerzos a lograr el restablecimiento de estos afluentes y de estas cuencas que también es un derecho humano. Sobre el particular fue interrogada por parte de Enlace de Noticias la vocera de los pescadores de la Ciénaga San Silvestre Yuri Velásquez quien manifestó lo siguiente Queremos nosotros levantar la voz y ser sujeto de derecho debido a todas las problemáticas tanto sociales, ambientales, económicas y políticas que hemos venido nosotros padeciendo acá en todo el territorio en toda la cuenca del río Magdalena La problemática principal es la social debido a que los pescadores son víctimas por el simple hecho de navegar sobre el río Las Ciénagas y en ocasiones somos víctimas de los grupos armados de las personas que un pescador es muy vulnerable al navegar por diferentes sectores si le piden el favor le toca hacerlo El segundo es el tema ambiental que es la problemática más grande que tenemos toda la contaminación que existe en los cuerpos hídricos afectando todo el sistema etiológico y de esta forma digamos lo que es la seguridad alimentaria de estas comunidades de pescadores se ve directamente afectada El Defensor Nacional del Pueblo Carlos Camargo irá ahora hasta el Caribe en un recorrido por todo el río Magdalena para conocer de las necesidades especialmente de los pescadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video